Farandula, no eres mi familia, no eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia, le escribió Catral a la protagonista de Sex and the City. Aún se desconocen las razones por las que Catral se expresó así de Sarah Jessica Parker. Sex and the City, Milenio Digital 10 de febrero de 2018 5 y 23 de la tarde Ciudad de México Kim Catral, protagonista de Sex and the City, en la serie y en la película, creó controversia al publicar un par de imágenes en Instagram, donde se refirió a su colega Sarah Jessica Parker. Mi mamá me preguntó hoy, ¿cuándo será que arroba Sarah Jessica Parker? Esa hipócrita, te deje en paz. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras entonces y ahora. Permíteme dejar esto muy claro, si no lo he hecho ya, no eres mi familia, no eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de chica adorable. Te recomendamos, hayan muerto al hermano de la actriz Kim Catrallas una semana. La muerte del hermano de Kim, Chris Catral, sorprendió a toda la familia y a la misma actriz. La intérprete compartió entonces una foto de ambos con gran tristeza. Mi familia y yo anunciamos la inesperada muerte de mi hermano, Chris Catral. Ahora mismo pedimos privacidad pero queremos agradecer a todos en las redes sociales por su amor y apoyo en este momento, escribió. Amigos, familiares y sus colegas de la serie, incluyendo a Parker, mostraron su apoyo a la actriz durante su duelo. Aún se desconocen los pormenores de la riña entre Catral y Parker, ERV. El martes pasado SpaceX lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a... ¡Gracias! ¡Gracias!